Hola, muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Unreal Engine 4 con 3D Studio Max y vamos a continuar donde lo habíamos dejado, que el siguiente paso que nos tocaba era la iluminación vamos ya a hacer una iluminación más elaborada, vamos a entender un poco mejor cómo ilumina el motor y para ello lo primero que tenemos que hacer es actualizarnos de versión del motor hasta ahora yo estaba trabajando, no sé vosotros, igual teníais una más moderna, no lo sé yo estaba en la 4.14.3 y me ha actualizado la última versión, la 4.16.2, que es más moderna y tiene algunos cambios en iluminación que he estado mirando, bastante chulos y bueno, que modifica bastante la forma de trabajar, así que nos vamos a pasar a ella, ¿vale? ¿Cómo lo logramos? Bueno, yo ya la tengo aquí instalada, sería dándole aquí a añadir versiones y os dejaría elegir 4.16.2, a mí ya no me deja porque ya la tengo instalada, así que no nos interesa os la bajáis y cuando ya la tengáis, vamos a iniciar igual si veis este vídeo más adelante hay versiones más modernas no puedo saberlo ahora mismo, obviamente, así que bueno yo os recomiendo que os bajéis la misma que estoy haciendo yo ahora mismo porque modifican cosas y luego puede ser un problema porque ha habido cambios bastante gordos a lo largo de la evolución del motor vale, entonces, tenemos aquí nuestro vídeo, perdón, veo lo de tutorial YouTube y ya digo vídeo nuestro archivo, nuestro proyecto y lo seleccionamos y si ahora damos a abrir nos va a decir que lo mejor que podemos hacer es hacer una copia porque así si hay algún problema convertirla a la nueva versión, tal y igual, no vale entonces nos hace una copia con el mismo nombre, ¿veis? aparece ahí ahora tenemos la 4.14 que es la antigua y la 4.16.2 que es la que está abriendo ¿de acuerdo? es sencillo y bueno, la de la 4.14 la dejaremos un tiempo por si acaso bien, ¿qué más? he modificado un poco la interfaz, ¿vale? me la he colocado de otra manera estoy probando, yo creo que así me es un poco más cómodo tengo aquí más espacio para mi lista de objetos aquí todas las propiedades de los mismos y abajo el Content Browser es muy sencillo esto de modificar esto tú tiras de las pestañas, ¿veis? y lo podéis poner donde os dé la gana incluso flotante aquí como queráis yo me lo he puesto así si os gusta como lo tengo yo y os lo podéis igual, mejor porque así trabajamos todos igual si no os gusta y preferís seguir como estaba o como vosotros lo tengáis, también vale y si por lo que sea veis que es un problema que yo trabaje con esta colocación y os liáis me lo comentáis y bueno, podemos plantearnos que volvamos a la configuración general de principio, ¿vale? bien la iluminación vale lo primero, bueno tengo aquí mis mis cositas de Lightning las que metimos en esta carpeta vamos a meter vamos a borrar el Atmosfera y Fog lo primero, ¿vale? y vamos a meter el Skysphere Blueprint lo vamos a meter aquí al Lightning también ahora, bueno para que lo tengamos todo junto ¿ok? todo lo que yo considero de luz o entorno vale, y mira ya para en aras de ordenarse seleccionamos todo esto y decimos aquí mover a crear nueva carpeta le damos Reflect y así metemos todas las esferas de reflejo ahí y estas tres que son Blueprints pues lo mismo lo vamos a meter Blueprints vale, así lo tenemos todo más ordenadito estos dos de momento los vamos a dejar ahí fuera y esta carpeta RenderFX se nos ha quedado sola así que la podemos borrar ahí vale así lo tenemos todo mucho más colocado vamos a salvar vale bien, lo primero entender cómo ilumina el motor vale supongo que algunos vendréis de Vray vendréis de 3D Studio de renders diferidos digamos en los cuales yo trabajo de la siguiente manera primero ilumino después renderizo y después hago la postproducción en Photoshop en algún software similar en After Effects Nuke etc ¿qué diferencia LUNREAL? que todo eso no funciona así es digamos se trabaja simultáneamente con la postproducción la iluminación toda la vez y no hay render porque estamos en un esto es tiempo real aquí no hay nada que renderizar entonces digamos que es un método circular no hay separación podemos estar haciendo la postproducción a la vez que iluminamos lo cual es muy práctico porque si muchas veces hacemos un render no nos gusta como queda y si haciendo la postproducción nos damos cuenta tenemos que volver atrás volver a renderizar volver a ajustar la iluminación sacar la imagen volver a hacer postproducción se pierde mucho tiempo aquí es mucho más directo porque todo es modificable simultáneamente si os fijáis aquí vemos como trabaja ¿veis? aquí tenemos como trabaja internamente el motor como tiene todas estas capas simultáneas y con ellas construye esta imagen final ¿vale? podemos ver la profundidad la traslucencia aquí vemos que zonas son transparentes podemos ver el color base podemos ver el especular aquí vemos el especular que le pusimos a la madera ¿veis? podemos ver los mapas de normales opacidades que bueno aquí ahora mismo ok esto es simplemente para que veáis un poco cómo funciona no hace falta entender tampoco ni manejar esto mucho fuera aquí vale volvemos a light ¿vale? eso es un poco como trabaja muchas capas simultáneas también podemos ver aquí los reflejos ¿veis? estos son los reflejos que se está calculando para luego aplicar en los materiales que le hemos dicho como veis son reflejos a veces un tanto extraños esto es debido sobre todo a las esferas de reflejo si yo estas las muevo pues las cosas se modifican bueno esto tiene su arte retocar todo esto después le echaremos un ojo ¿vale? vale entonces ¿qué parte se compone la iluminación del unreal? lo primero la skylight ¿qué es la skylight? supongo que los que vengáis de este de aquí los que vengáis de un verra y tal pues lo entendéis como una luz de environment ¿vale? es una luz que ilumina el entorno en general es una luz difusa que lo envuelve todo digamos vamos a poner lo primero vamos a poner la luz esta luz y la skylight estacionarias porque así nos permite modificarlas en el visor si no es que no no lo vamos a ver vamos a darle aquí esta que está un poco fuerte la intensidad ahí vale así lo podemos entender mejor vais a ver ahora a ver si aquí lo podemos bueno luego os lo enseño como se mueve vale si yo la luz directa no sé si así se apaga a ver creo que hay que recalcular voy a recalcular la iluminación sin luz directa para que lo veáis la he puesto en intensidad 0 un segundito vale está haciendo un cálculo ahí está vale esto es un poco una luz la skylight nada más como veis es una luz difusa que no genera sombras duras es eso pues como si si estuviera anulado está un poco intensidad aquí podemos subirla es incluso más esto podemos jugar con la intensidad después pues habré que volver a calcular la iluminación vale entonces esto es la luz skylight luego está la luz directa que si le damos veis con luz directa es la luz del sol podríamos decir simula la light source simula la luz del sol es digamos como un foco pero con todos los haces de luz paralelos como realmente el sol es una esfera una esfera que lanza rayos de forma esférica sería como una bombilla muy grande vale lo que pasa que estamos tan lejos de él que los rayos la porción de rayos que nos llega son virtualmente paralelos entre sí y ese es el efecto que la light source genera si no pues las sombras quedarían deformadas como cuando pones con un flexo iluminas a un objeto que la sombra se alarga y queda rara con light source veis quedan las sombras paralelas aquí pues podemos moverla veis estirarla subirla eso ahora lo vemos vale de momento vamos a dejar la luz así vale luego vamos a ver un poco las opciones básicas de la skylight vale mucho que la dejamos en estacionaria de momento así que las opciones básicas vale lo primero para iluminar se basa en un entorno de iluminación por defecto viene en escena capturada es decir captura hace una especie de render de entorno que es lo que usa para iluminar a nosotros nos puede interesar más meter nuestro propio a ver vamos a meter aquí en textura un mapa de entorno vale un mapa hd rey de entorno que podría ser este este que tenemos aquí donde está aquí abrimos lo metemos como textura como siempre primero para poder utilizarlo veis tenemos tenemos este mapa es un mapa esférico que esto se va a usar para iluminar la escena la zona blanca iluminará más aquí teñirá un poco los colores ok y queda bastante chulo vamos aquí a la skylight y donde está el source type decimos specific vmap y elegimos este como veis pues es muy fuerte así que hay que ir trasteando con la luz esto ya iremos jugando con ello entonces quizás está bien veis la diferencia de como ilumina así a como ilumina este ok vale básicamente pues la skylight con esto de momento más que suficiente para entender en que consiste bueno aquí manejamos la intensidad como ya habéis visto el color de la luz que bueno pues aquí a lo mejor en vez de blanco puro a ver nos puede interesar darle un pequeño toque ponemos así un color naranjita y ahora aquí le damos un leve toque naranjita muy leve va a dar un poquito de luz más cálida y ya está aquí bueno aquí que genere sombras veis si quitamos que genere sombras la luz ilumina homogéneamente lo que está es apagarlo para encenderla ok después tenemos la light source lo que os he dicho la luz del sol aquí podemos darle una temperatura sea más cálida más fría la intensidad el color de la luz pues lo mismo vamos a hacer el mismo que en el otro bueno de hecho incluso podríamos de hecho a la skylight la vamos a dejar un pelín azuladita va a ser mejor un pelín azuladita un pelín azuladita veis leve y a la luz directa a esta silla le vamos a dar ese toque más cálido que va a hacer un pequeño contraste ahí más o menos y aquí la intensidad vamos a dar un 3 incluso puedo dar más bueno 3 está bien yo creo que de momento 3 vale vale la luz directa la luz del sol vale intensidad pues lo mismo genera sombras o no que si nos interesa que genere sombras veis porque quedan sin sombras sería muy raro de momento eso bueno voy a aprovechar os voy a enseñar también otra curiosidad bueno tenemos puesto el sol ahí lo tenemos veis la luz directa y tenemos esta opción que está chula que es el light shade si la activamos veis el sol coge ese resplandor que como comprobáis se adapta a la geometría con un efecto bastante chulo y si tuviéramos más huecos quizás este nos da veis que efecto más guay vale podemos darle aquí el tamaño que esto pues lo queremos pequeñito fíjate 0,1 y es así de grande así que 0,0 4 algo así que no sea tampoco tan exagerado veis ahí está y el color pues igual podemos ver que chulo queda le podemos dar un tono así amarillito sin pasarnos mucho ahí está y tenemos un sol un poquito más espectacular vale de momento así me gusta bien vamos a mover el sol de su posición para mover el sol tú puedes coger la luz la source y moverla veis que pasa veis abajo se está moviendo pero arriba no lo vemos tenemos que refrescar yo es un truco que es seleccionar estos dos objetos y rotarlos veis y así si vemos como se va adaptando el cielo y todo al sol si os digo la verdad este truco no sé qué base tiene hay cosas que que hago un poco por cosas que he ido descubriendo así que si estoy haciendo alguna burrada pues mira me lo comentáis y yo en el siguiente vídeo os explico la burrada que estaba haciendo a mí me es muy cómodo entonces vamos a buscar un ángulo chulo para que el interior quede mejor iluminado cómo puede quedar mejor no sé si buscar que entre más luz así o mejor dejar más penumbra sinceramente no sé que queda mejor sabéis que entre una luz más así pero yo creo que no que va a ser mejor un poquito a luz directa y vamos a dejar lo bueno de esto es que lo podemos tocar siempre que queramos ¿vale? así que no nos vamos a preocupar yo creo que como estaba puede quedar bien incluso si le entramos la luz por aquí ¿cómo quedaría? bueno, no sé vamos a hacer la prueba metiendo la luz por este lado ¿vale? a ver cómo queda si no nos gusta pues la modificamos no hay ningún problema vale pues hemos puesto la luz ahí pensando que igual el SAF este es demasiado exagerado el tono este vamos a ponerle un poquito menos ahí estamos vale bien tenemos ya nuestra luz directa colocada y nuestra ok así que ahora vamos con la siguiente parte vamos a pasar al Light Mask ¿ok? vale una vez que tenemos estas dos cosas si vamos si os fijáis tenemos la pestaña detalles y la pestaña World Settings si no la encontráis la tenéis aquí en World Settings ¿vale? la sacáis de aquí en Windows World Settings esta pestaña digamos que controla propiedades de la escena en general del mundo como lo me lo indica los settings del mundo que ¿dónde nos vamos a centrar? en Light Mask Light Mask es como trabajamos con la luz ¿vale? las propiedades de la iluminación la calidad vale entonces vamos a ver a ver si la ampliamos un poquito ahí está vamos a ver las propiedades de Light Mask las propiedades más importantes son estas cuatro primeras ¿ok? que son las que nos dan las calidades de de las sombras y de la iluminación en general la primera la primera digamos que es la escala de la iluminación para entenderlo fácilmente a menor escala más detalle pero más tiempo de cálculo de la ilumisma entonces un número muy pequeño nos daría mucha definición en las sombras y en los rebotes de la luz pero tardaría mucho y también podría dar problemas de ruido de artefactos un número para empezar 0,75 está bien ¿verdad? es con punta ¿vale? segundo valor los rebotes de la luz esto es pues cuando la luz entra rebota pim pam pim pam y va iluminando digamos el interior igual que Vray o cualquier motor 12 rebotes es correcto después la cualidad esto es digamos pues la calidad de la luz del rebote la calidad que de final de la iluminación a más calidad más tiempo de render pero menos artefactos menos más las sombras y la luz más suaves los degradados entre luz y sombra ¿vale? con 4 está muy bien si os fijáis y dejáis el retorno encima os explica un poquito un pequeño consejo ¿veis? y la suavidad de de las sombras y luces vamos a reducirlo un poquito estos parámetros son un poco generales luego intensidad del entorno vamos a ponerla a 1 para que suba y esto como está y este es el color del entorno que lo vamos a poner menos azulito más blanquecino ¿vale? ok vale y por último desactivamos compres light maps bueno aquí hay una opción más que no vamos a tocar con esto digamos que los light maps ocupan más pero sale mucho mejor calidad ¿vale? bien una vez más o menos configurados los parámetros básicos del light maps ahora veis nos aparece aquí que la iluminación no es final aparece preview por ahí tenemos que configurar la densidad del light maps ¿qué es eso? esto lo podemos ver aquí en a ver si lo encuentro light map density esta es ¿veis? esto es la densidad es digamos lo que usa un real para mapear la luz y cuanto más pequeñitos los cuadraditos más densidad y mejor adaptada la luz a la escena más fiel a la realidad que dará lo ideal es que esté como estas puertas rojo ¿vale? verde, azul estos no no nos interesan ¿lo queremos? lo más rojo posible este está muy bien ¿cómo añadimos densidad? veis aquí tenemos alguno pues muy fácil nos vamos a geometría seleccionamos toda la geometría toda entera ¿vale? como ya hemos hecho alguna vez que os lo enseñé para las primeras pruebas bulk edit vía property matrix ahí tenemos y aquí le damos vemos que hay algunos con 2.56 otros con 64 esta es la resolución del mapa de iluminación bueno no hacía falta seleccionar todos pero bueno seleccionamos todos voy a volverlo a hacer para que lo veáis no hace falta con esto seleccionado bulk edit aquí damos para verlos y aquí donde pone multiple values en light map resolution ponemos vamos a poner una densidad grande para que quede bien 1024 ahí está salvamos siempre para asegurarnos no hay problema cerramos y veis ahora ya tenemos más cositas rojas con bastante densidad hay algunas que todavía no eso significa que estas son muy grandes y necesitan más densidad ¿cómo solucionamos eso? pues vamos a coger las que están dando ese problema por ejemplo muro 0,0 cubierta principal ¿veis? voy pinchando con el control suelo principal estas tres nos interesan no sé si desde aquí puedo voy a seleccionar estas tres me dejará sí, ahí está y lo mismo bulk edit ahí tengo las tres está 1024 pues esas necesitan más 2048 vamos a ver si así ahí está bien rojito ¿ok? luego por ejemplo el entorno de aquí bueno está bien ese tamaño vale esta no sé por qué este luego si podemos queremos modificar solo uno por ejemplo esta carpintería que ha salido azul damos doble clic en el objeto y aquí tenemos su resolución por aquí a ver dónde estaba aquí lightbox resolution no sé por qué esto se ha quedado corto vamos a probar con 2048 a ver qué pasa no sé muy bien qué le pasa a este objeto es como si estuviera yo creo que está mal mapeado vale es uno de los problemas de mapeo así que bueno habrá que corregirlo vamos a verlo un segundo y lo corregimos vale aquí estamos este es el objeto que sale mal y pues es posible que esté mal mapeado así que vamos a mapearlo bien con el un guard primero seleccionamos todo le decimos y de dos abrimos como hemos hecho siempre es posible que se nos olvidara ahí está y ahora el vmap cajita de dos por dos por dos a el uno ok y le aplicamos un material genérico no tenemos ninguno este no si ahí está exportamos seleccionado como siempre aquí esto se llama carpintería 02 vamos a ver dónde está carpintería carpintería cerrada ahí está volvemos a un real y a ver voy a grabar porque esto a veces ya sabéis que tiene más peligro un reimport ya está arreglado el mapeado estos son los famosos problemas de mapeado de un real si no hacéis bien no son warps aquí ya vamos a ver que igual ya cuánto es lo que vamos 2048 de masión 1024 va de sobra vale como veis ya está todo rojito bueno aquí tenemos otra a ver qué le pasa a esta hora este es el blueprint es puerta corredera vamos a ver cuál es esta no bueno vamos a dejarlo así de momento estas tampoco se va a notar mucho y tampoco nos queremos liar lo importante es esto lo que vemos todo rojito todo correcto vale entonces una última cosa que necesitamos sería aquí en lights los no era en lights perdón vale vamos a all plays hicimos portal este light más portal esto que hace pues nos redirige la la voy a subirlo aquí la arrastra esto se puede arrastrar así meter en lightning la misma puerta nos digamos que ayuda a que la skylight entre en el interior de de la vivienda es como una especie de de potenciador de la luz vale siempre tengo la duda de saber hacia qué lado la ventaja de poner los skylight portals es que ahorramos tiempo de render a la hora de calcular vale nunca he sabido hacia qué lado enchufa no sé si son bidireccionales siempre siempre he tenido esa duda pero bueno si alguien lo sabe pues saldríamos de dudas yo ante la duda lo pongo 180 grados los ponemos así vamos a ponerlo así lo escalamos ahí bien grandecito un poquito menos un poquito dentro de la casa vale ahí y que ocupe toda esas contras de control V y rotamos este otro 90 tenemos la escala puesta demasiado poco y vamos lenta ahora será lenta ahora irá demasiado rápido ahora vamos a poner aquí vale control F y control V otro más que vamos a poner aquí hay que ponerlo en todas las ventanas por donde entre luz lo reducimos también ahí tenemos el baño bueno más o menos control F y control V y vamos a traernos ya la que falta aquí rotamos a 90 otra vez y lo queremos aquí vamos a arrastrar vamos a arrastrar a ver así vale con esto digamos que estamos potenciando la luz que entra me nos falta uno más estamos potenciando la luz que entra al interior para que haya más luz de relleno y nos emitemos más cálculos de los necesarios vamos aquí a ver qué tal nos queda esto esto es un trabajo largo es dejar una iluminación perfecta no es fácil pero bueno yo creo que vamos a notar bastante mejora en relación a lo que teníamos antes vale ahí está vale ya tenemos los portales puestos dentro de la carpeta light podemos incluso para aquí dentro crear una carpeta portales así lo tenemos dentro de lightning no nos molestan ¿veis? es importante organizarse un poquito aunque a veces se nos olvida por las prisas vamos a salvar siempre de vez en cuando por lo que pueda pasar vale pues ahora tenemos ya nuestros tenemos la luz colocada tenemos vamos a volver a ver la densidad del light más bastante buena vamos a ver la diferencia ¿veis? ahora mismo pues no hay casi sombras está todo muy plano porque no hay cálculo vamos bueno lightning quality vamos a ponerla en medium de momento y vamos a construir tardará un rato ¿vale? cuanta más cuantas más densidad de light map vais a ver aquí mucho más tarda como veis pues ahora se va a tirar un buen rato depende del ordenador que tengáis aquí la cosa se alarga voy a tirar desde cinco minutos a una hora pero si queremos una buena calidad y que se quede final así pues es importante para hacer pruebas no haría falta igual poner el mil y pico como hemos puesto pero bueno como estamos en un tutorial ahora yo lo pauso y cuando esté acabado volvemos bueno esto va a tardar un rato como veis sigue ahí voy a aprovechar para explicaros una cosilla cuando estamos calculando la iluminación ¿vale? veis aquí en los windows tenemos el swap agent lo podéis tener aquí abajo o aquí escondido estoy usando windows 10 lo abrimos y aquí vemos como está trabajando ahora mismo el procesador calculando la iluminación dibujándola etcétera si nos vamos a settings tenemos aquí el show developers menu está en fails en falso ¿vale? en falso estamos en true nos aparece una nueva pestaña esto es importante con la nueva pestaña tenemos aquí local jobs default process count y remote jobs default process count en local lo es lo tengo en 6 yo tengo 8 núcleos de trabajo así que depende del procesador que tengáis esto lo podéis ver si veis aquí el administrador ¿veis? aquí en windows los 8 procesadores trabajando no sé si cambiándolo ahora así modificada supongo que ahora mismo no pero bueno lo ideal es que lo pongáis al mismo número de procesadores que tengáis en el equipo vale y ya pues esto no podemos cerrar no pasa nada y que siga trabajando vale pues ya he hecho el render al final he tenido que bajar un poco la calidad porque tardaba mucho y bueno para estas pruebas tampoco necesitamos volvernos locos así que lo que he hecho es aquí el bueno perdón en indirect light quality lo he puesto en 2 en vez de en 4 y luego pues a los al light más a la densidad del light más la he bajado lo dejo en 512 en vez de 1024 esto lo he dejado en 1024 y los estaban no es tan ideal pero para ahora nos vale los otros datos que os di antes los dejaremos para el ya cuando tengamos la dimensión final tocarlos y ponerlos como al principio y dejar ya una calidad perfecta vale bueno pues con estos presets como veis voy a moverme así un poco hemos ganado pues la luz veis entra por ahí arriba falta retocar lo que seguimos con las esferas de reflejo ahora vamos a jugar un poco con ellas bueno hemos ganado veis sombras difusas detrás del sofá esto lo podemos ver mejor si damos aquí en perdón light only ok voy a bajar un poco la velocidad y veis como ha creado todo tipo de sombritas por ejemplo aquí nos falta un poco de calidad en las sombras pero bueno de momento nos vale ya las subiremos con los parámetros que os di al principio ok lo importante es veis es este tipo de sombras indirectas que hay en la escena por todas partes veamos aquí aquí estará más oscuro claro veis porque aquí hay menos luz solo entra luz por dos sitios podemos subir la luz exterior que quizás nos ayude pero bueno de momento lo vamos a dejar así ahora para el render final lo subimos todo un poquito vale después de esto vamos a otra cosa que es muy importante en Lightning que es el Light Important Volume vale esto nos indica es esta caja nos indica en que zona se aplica digamos la iluminación el cálculo de iluminación ok todo lo que esté dentro de esta caja esta caja de aquí tendrá ese cálculo de luz ¿qué pasa? pues que ahora mismo igual es demasiado más pequeño el paso igual es un poco grande bueno a ver más pequeño esto depende del objeto entonces a lo mejor con un tamaño menor nos sobra ¿vale? después cuando hagamos el exterior lo adaptaremos también al exterior pero ahora mismo es verdad que no necesitamos tanto cálculo así que con calcular de momento por aquí nos sobra esto nos ha dicho hacer cálculos innecesarios en el exterior aunque en este caso no no hay nada afuera pero bueno y después nos vamos al post-process volume aquí es donde digamos hacemos ese post-procesado que os he hablado en tiempo real tenemos aquí tenemos varias muchas opciones entonces vamos a ver un poco las principales ¿ok? a ver primero el balance de blancos esto es importante con esto configuramos la temperatura la activamos si os fijáis más cálida la escena o más fría ¿vale? quizás nos interese suele quedar mejor si tiramos un poquito más a cálido también depende de lo que busquemos en este caso pues vamos a probar subirlo un poquito ¿ok? luego tenemos el global que esto es pues mira muy sencillo saturación lo abrimos y aquí en Y lo tenemos en RGB en Y jugamos ¿veis? colores más saturados o más desaturados a mí me gusta que tire un poquito desaturado suele quedar más realista ¿ok? contraste pues lo mismo más contrastado o sombras todo más gris un poquito de contraste siempre viene bien sin pasarnos podemos hacerlo por colores pero para estas cosas usando los tres colores simultáneamente yo creo que es mejor si nos pasamos de contraste queda todo muy negro las sombras así que le damos un toquecito el gamma pues el gamma ¿veis? podemos jugar con el gamma esto es muy parecido a Photoshop para que las zonas oscuras bueno esto lo puedo dejar así no hace falta tocar todo ¿vale? la ganancia pues igual las zonas más brillantes pueden subir un poquito más de brillo lo damos también un toque ¿qué más cosas? tintado de escena pues esto es si queremos que la escena en general ¿veis? tenga un color en particular por ejemplo queremos que sea un poco rojito ¿veis? esto pues no recuerdo qué era en principio ¿veis? me da un matiz al final estos son todo pequeños matices con los que vamos jugando las sombras pues igual podemos saturar o desaturar la zona de sombras eso es bueno pues tampoco por ejemplo podríamos decir que sean más azules lo único que aquí se va a notar muy poquito no sé si vamos a ver si dándole no es que apenas se nota nada igual el contraste pues subir el contraste de las sombras ¿veis? podemos dejar las sombras blanquecinas o más negras esto en principio bueno esto es al gusto jugamos con ello ¿vale? sombras más oscuras o más claras con el gamma es lo mismo que hemos hecho antes en general ahora lo hacemos por canales los tonos medios o los tonos altos por ejemplo los tonos altos si subimos la ganancia cada vez que aquí no hay casi tonos altos no hay quemados digamos seríamos los mid-tones los mid-tones ¿veis? con la ganancia podemos quemar todo un poquito y darle un toque más al final con esto pues jugar un poco y ya pues vais viendo lo que más os guste el tone maper esto es nuevo por defecto ya está funcionando este sistema para la hora de propagar la luz es un poco complicado por ejemplo con toe podemos las zonas oscuras ¿veis? digamos ha un poco parecido lo que hace el contraste ¿vale? podemos subirlo dejarlo todo más gris en principio yo no lo toco rara vez lo dejo como está el tone maper es un poco necesitamos escenas muy muy particulares en las que a lo mejor si por ejemplo mirad aquí ¿vale? en esta imagen ¿veis? tenemos el to factor a cero y aquí a uno ¿veis como se oscurece? pues es bueno en principio yo no lo suelo tocar y me suele ir bastante bien luego tenemos efectos de lente ¿vale? aquí hay efectos interesantes vamos a ver por ejemplo en el ambiente cubemap cargamos por ejemplo el hdry de iluminación que tenemos puesto y podemos iluminar un poco el interior la luz de ambiente con él dando una pequeña iluminación extra 001 y aquí le podemos dar un tonito de color extra también vamos a darle sin tono naranjita y conseguimos pues ¿veis? esa pequeña iluminación un poquito más cálida ahí que bueno puede quedar bien al final esto es mucho juguetear con todo ¿vale? el ambiente occlusion pues tenemos ¿veis? las sombras en la unión entre objetos podemos hacerlo más finito quitarlo con esto toqueteamos como veis va un poco a gustos hay quien no le gusta nada el efecto yo creo que un poquito queda bien pero sin pasarnos entonces a lo mejor algo así y con una intensidad muy suave puede quedar bien es que no es no es fácil saber cuál es correcto en general ¿veis? si no nos pasamos suele quedar mejor ok ¿qué más cositas tenemos por aquí? no sé si aquí nos deja darle más calidad a la ambient occlusion sí, aquí ¿veis? aquí quality pues lo ponemos al 100 y con esto nos vale de momento iluminación global pues lo mismo aquí podemos forzar ¿veis? la iluminación que rebota dándole más claridad de momento me gusta como está no la voy a tocar motion blur pues no sé si aquí se notará es para momento de cámara no se llega a apreciar mucho pero bueno lo suelo dejar desactivado por defecto ¿ok? este no lo suelo usar reflejos la calidad de los reflejos que aquí no sé si lo veremos pero a ver si aquí se aprecia fijaros en esa zona no se aprecia mucho en esta zona es que con este suelo no es a ver si los muebles se aprecia mejor en estos muebles de aquí ¿veis? como al subir la calidad si en los muebles se aprecia bien pues en los flujos más difuso o de más calidad es importante dejarlo al 100% y esto es para controlar el ruido si queremos que sea un reflejo aún más difuso o menos pues bueno por la mitad está bien ¿ok? incluso esto lo podemos quitar y creo que así nada más en este ¿vale? seguimos con a ver si me queda alguno más de posprocesado es importante vale los de lente pensé que los había explicado antes pero que se me ha ido la olla así que os lo cuento ahora el bloom si activamos el bloom vais a ver ¿veis? logramos una especie de glow que puede quedar bastante chulo en zonas quemadas vamos a tener que ampliar aumentar la y el 3 hall es para que se adapte más a unas zonas o a otras si esta luz fuera más intensa tendremos que aumentar un poco la luz directa para que se notara más no sé si usando no esto no aquí dentro de la habitación se nota menos aquí fuera es más claro es un pequeño efecto de quemadito ¿veis? no queda más sin el exterior también porque tenemos una luz más quemada vale ¿qué más? bueno aquí tenemos el viñeteado que es interesante que esto lo que hace es ¿veis? añade por los bordes de la pantalla en las cuatro esquinas un pequeño marco negro pues que nos hace prestar más atención al centro de la imagen quizás el movimiento se usa menos pero bueno un pequeño ¿veis? un pequeño toque no queda más la aberración cromática pues veis lo que hace es descomponer el RGB nos separa nos rompe el color es un efecto que está de moda en algunos videojuegos y películas aquí no la vamos a usar con esto y esto manejamos el ruido ¿veis? eso es ruido pero que no obviamente no queremos una imagen sucia quizás usamos un efecto tétrico o algo pero eso se escapa un poco de la arquitectura que es lo que estamos haciendo ¿verdad? máscara de ruido no la vamos a usar porque esto es no sé si podréis verlo uso la textura como máscara ¿veis? no sé si se nota en el video o pone una textura delante como máscara no se llega a apreciar vamos no la he usado nunca la autoexposición a mí esto me gusta con esto logramos que si vamos a una zona oscura a ver si la ponemos hay que jugar con los dos valores vale, bueno por ejemplo estos dos valores que he dado aquí ahora estos valores 0,2 bueno 0,1 2 3 1 si os fijáis voy a dar al play a ver si se ve bien claramente esto se ve igual que siempre entramos pero si nos vamos aquí pues veis tenemos mucha más luz y si miramos fuera lo vemos todo más quemado porque la autoexposición lo que hace es que en zonas más oscuras abre más el diafragma y vemos más luz si salimos ¿veis? vuelve a claras veamos que así logramos que el ojo se adapte a la luz de cada zona por ejemplo el baño que estaba muy oscuro con esto ¿veis? tenemos un montón de luz quizás es un pelín exagerado entonces vamos a solucionarlo un poco primero dando el speed up y speed down 5 y 5 esto es la velocidad a la que se adapta el ojo digamos ¿veis? de como entramos ahí a como ¿veis? notáis como se aclara y se oscurece si salgo fuera pues se cierra más entonces ¿veis? el interior se ve bastante oscuro desde aquí y si entro se ve más claro como lo meto dentro de un armario y fíjate la luz que hay aquí dentro y se que no entra quizás podemos aquí donde hemos tocado ¿veis? en el global y en los high midtowns la ganancia podemos bajar quitársela ¿veis? y así con lo que hemos ganado con la luz que hemos ganado con la autoexposición no nos hace falta ¿veis? ya está menos quemadito que era mejor vamos a ver otra vez este efecto a mí me gusta a mucha gente que supongo que no le gustará a mí me gusta que la cámara cambie de iluminación según la zona en la que entremos me gusta ¿veis? este efecto de estar en una habitación más oscura y que fuera se vea así quemadito me parece súper chulo y al salir se adapta a la vista vale a eso era el autoexposición aquí tenemos el avanzado que de momento tampoco el lens flare pues el lens flare es muy sencillo esto lo vamos a poner igual un lens flare amarillito es ese efecto ¿veis? este efecto de lente en el sol podemos jugar con el bokeh que es la anchura depende de la lente depende del efecto que busquemos y lo que se adapta y la intensidad más transparente queda bien si es muy leve como casi todo ¿veis? así un pequeño efecto así no queda mal unido al otro nos da un toque chulo y listo y el desenfoque de campo que ahora mismo como no tenemos objetos lo veremos cuando pongamos un entorno ¿vale? es para lograr que el fondo esté desenfocado queda muy chulo pero de momento no nos vamos a dar cuenta y bueno pues yo creo que como aproximación ya a una luz más currada y a entenderlo mejor esto está bien vamos a ver la diferencia entre cómo está así y si quitamos vais a ver el post procesamiento tenemos aquí una acción abajo del todo donde está está por aquí escondida esto en la nueva versión lo han cambiado y ahora que me encuentro activo y desactivo el post procesado a ver tenemos aquí todas las opciones que os he enseñado global ahí está estoy ciego vais a ver así lo teníamos sin post procesado y así con él ganamos veo que quizás hay demasiado bloom para mi gusto vamos a darle una vuelta esto lo dejamos activado el bloom estaba en efectos de lente aquí quizás es un poco fuerte la intensidad no la veo mal pero quizás el threshold se los adapte a las zonas más luminosas vale había olvidado una cosilla que es el color grading que esto le suele dar un toquecito margeamos este mapa que tenemos en texturas que es un mapa de color grading vais a ver esto lo bajé de la web de de un real vale con este grado de color y aquí importante en textura group le decimos color lookup table ok y salvamos y aquí en color grading se lo ponemos a ver si se nota aquí la diferencia y escenas donde se nota más y escenas donde se nota menos aquí no se aprecia mucho el cambio quizás está entrando mucha luz ya de fuera y no apreciamos el color grading pero bueno que sepáis que poniéndolo ahí en escenas quizás un poco más con más contraste de luz de exterior y interior se nota en este caso lo vamos a dejar así para que sepáis que ahí ponerlo y jugar con ello también es otro valor interesante ok y bueno pues lo dicho ahora vamos a vamos a jugar un poco vamos a quitar todas estas esferas de reflejo vale y vamos a ver los tipos de reflejo que podemos poner vais a ver a quitar esto a ver donde está va a visualizar aquí planas reflejas por ejemplo tenemos la caja vale quizás aquí no nos funcione mal del todo esta caja pues es precisamente para en vez de una esfera de reflejo es una caja de reflejo vale cuando es grande escalarlo es en suplicio lo podéis comprobar vale ya lo vamos logrando ahí ese me va a ver ¿dónde está el reflejo? aquí la reflexión la centramos así en la casa ¿veis? pues así aquí que todo más o menos es cuadrado pues puede puede ser que nos valga ¿vale? porque todos los reflejos importantes están de frente nosotros si la casa fuera más irregular posiblemente eso se nos quedaría muy corto pero a lo mejor aquí es suficiente digamos que usar las caras de la caja de reflejo para reflejar lo que hay enfrente bueno esta la suavidad de la transición entre en este caso eso nos da igual no va a cambiar nada vamos a dar uno aquí podemos decir que capture la escena o que use un entorno HDRI a ver si notamos la diferencia vamos a subir el brillo de los reflejos ¿veis? ahí está el entorno HDRI este sería un entorno que tenemos usando fuera para iluminar pero en este caso nos interesa más que refleje digamos ¿veis? el techo tal vale a ver como nos queda aquí ahora tendremos que recalcular bueno en principio se ve bastante bien ahí están los reflejos de las bueno vamos a dejar así de momento los reflejos ya añadiremos alguna esfera en zonas que creamos necesarias ¿vale? pero para este tipo de proyecto como es todo muy cuadrado yo creo que funcionan perfectamente las esferas ahora lo que vamos a hacer lo que voy a hacer es voy a sacar un render a más calidad para dejar una vista ya vamos a poner pues de nuevo como dijimos en Wall Settings en Nightmares pues aquí a 4 perdón a 4 como teníamos ¿vale? y toda la geometría igual que pusimos antes todos los objetos que ahora está a 512 a 1024 ¿vale? a veces ahí está ¿no veis? el suelo y el techo sigue siendo entonces vamos a darle un poquito más de caña al suelo y al techo a veces un objeto muy grande a la hora de mapearlo como es esto puede tardar mucho o tener que darle mucha resolución a veces es mejor dividirlo en objetos más pequeños en este caso es difícil dividirlo en objetos más pequeños porque es un suelo y un techo a veces es difícil cuadrar la resolución pero bueno así así que siempre que podáis intentar subdividirlo en objetos más pequeños para tener mapeos independientes mejores ahora hemos perdido el render que hicimos antes de iluminación salvamos todo ya se está salvando y listo ya siempre voy a salvar a todos los botones así nos aseguramos y ahora pues vamos a darle a Light Quality High y a renderizar se va a tirar un buen rato así que vamos a pausar aquí y cuando termine continuamos ya y cerramos ok ya ha terminado se ha tirado un buen rato vamos debo reconocer que me he ido con la bici he ido a grabar unos planos con el drone me ha dado tiempo a comer bueno y cuando he vuelto había terminado no sé lo que habrá tardado pero un buen rato como veis pues el acabado es mucho mejor veis estas sombras sin ser perfecto porque no es una escena ideal para la iluminación si hubiese menos ventanas y hubiese más contrastes de luz y sombra quedaría mucho mejor pero bueno lo importante buscábamos pues veis este tipo de sombritas en las esquinas estas veis estas sombras suaves que quede todo como veis la auto exposición trabaja sin descanso miramos aquí y se aclara un montón bajamos la vista veis si queréis verlo sin eso vale simplemente para colocar una iluminación más veis aquí en lit aquí en donde elegimos el tipo de visión y ponemos ahí y aquí sería con la exposición al cero como veis está más oscuro es otra forma de trabajar ajustarlo todo con esta exposición y después aplicar una exposición en consecuencia a mí me gusta así farzar un poco la exposición yo creo que queda muy chulo ya es un poco a vuestro gusto esto bueno no tiene fin es decir esto es un ajuste a medida que avancemos en el proyecto le daremos unas vueltecillas iremos ajustando por ejemplo pues igual la pared demasiado blanca podría ser vale pues a lo mejor bueno aquí no que es la temperatura podemos tocar un poquito el gamma pero bueno no el gamma no porque si os fijáis justo la pared no nos da clara a ver si los highlights nos dejarían ajustar la pared veis ahí tenemos veis ahí están los highlights lo es así que con el gain no nos sirve no sé si la gamma nos hará algo que solo nos está no va a tener que ser el Osnipton a ver si logramos bajar un poco el brillo de la pared es que es lo último que nos toca vale mira va a ser a lo mejor es más fácil si nos vamos a los materiales a ver la pared tiene hormigón blanco pared interior se llama aquí lo tenemos vamos a ir bajando un poquito el blanco de la pared interior nos queda mejor ya esto es al final os estoy enseñando para que veáis que esto requiere es una conjunción de todo luces materiales iluminación posproducción hay que jugar un poquito con todos los valores por ejemplo vamos a hacer que sea un poquito más gris a ver qué pasa es lo que os decía al principio no hay un orden lineal primero hago esto luego sino que vamos tocando y trabajando toda la vez bueno no sé si quedará un poco más claro o no la verdad vamos a exagerarlo un poco a ver qué pasa siempre me gusta mucho irme a los extremos ahora no ahora queda muy mal muy gris a ver si logramos encontrar ese toquecito que no sea tan tan blanca bueno de momento lo vamos a dejar así esto me puedo tirar tres horas aquí ajustando colorcitos y tonterías como veis pues bueno yo creo que ya va apareciendo algo un poquito mejor ¿verdad? el interior aquí en el baño veis aquí el reflejo hace cosas un poco raras va a ver que añadir alguna esfera vamos a ver porque nos está reflejando a ver si con la esfera se arregla a ver si fuera reflexión vamos a ver si hay suerte y esto nos corrige un poco la reflexión a ver esto que está haciendo a ver ahí 50 100 ahí veis ya no creo que así mejor a ver ya no se refleja se estaba como reflejando el exterior ahora veis ya se refleja el techo mejor veis que chula ahí esta luz vamos a cerrar cérrate cérrate no se quiere cerrar esta puerta no me digas por qué bueno entonces probéis esa es la luz un poco que queríamos conseguir que queda bastante bonita tengo que ver por qué esta puerta no se cierra porque esta sí tampoco así ahí está y ahora también curioso bueno da igual es como si la caja de colisión no estuviera ahí no se ve bueno veis qué luz más bonita pues este este era un poco el concepto que buscábamos luces suaves ok y bueno pues con esto la iluminación general yo creo que la damos por finiquitada bueno en el siguiente vídeo pues ya tengo que analizar por dónde seguimos prefiero no decir nada porque luego igual se me ocurre otra cosa porque creo que igual podemos ponernos con los exteriores pero no estoy seguro si me he dejado algo aquí así que bueno será sorpresa ok espero que os haya quedado claro que bueno así como siempre cualquier duda o pregunta pues me la hacéis y nada más muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo